¡Buenas buenas amigos de YouTube! Bienvenidos a mi canal, mi nombre es RuxoLegend y en esta oportunidad vamos a continuar con nuestra serie de Pathfinder Kingmaker con el DLC de Beneath de Stolen Lands y jugando en modo Aslanti que básicamente se traduce en modo de hierro donde efectivamente estamos jugando solo con un safe en la partida y no podemos guardar y no podemos cargar creo que el episodio anterior tuvimos un pequeño glitch porque estoy intentando cargar el juego y efectivamente solo tenemos un safe en la partida no son varios como en otras en otras cargas por ejemplo si ponemos la partida de RuxoLegend hace tantos años tenemos varios saves en este solo tenemos uno y antes de empezar a jugar comentarles que acabamos de terminar nuestra serie en Twitch de Stellaris Nemesis como las bombillas de bajo consumo logramos un par de logros que tenemos pendientes aunque la partida terminó en más o menos una especie de fracaso pero chévere que se pasen por ahí y lo vean y voy a empezar la próxima semana un par de vídeos cazando logros de Hearts of Iron 4 tal vez intentar hacer unos tres directos de Hearts of Iron relativamente cortos no partidas enteras y después mudarnos hacia algún otro juego y después de completar esta partida de Pathfinder vamos a continuar a empezar más bien una serie exclusiva para youtube de Stellaris intentando volvernos la crisis de final de partida para digamos completar los dos ciclos del nuevo parche tanto la crisis como lo que fue en su momento el imperio y bueno comentarles también que este domingo es decir el día de hoy que me imagino que es el día que estoy publicando este vídeo vamos a empezar una nueva partida de Stellaris en la noche de Colombia a las 6 pm hora de Colombia con el nuevo parche del 3.0.3 no lo voy a streamear pero si quieren participar no duden unirse y inscribirse en el canal de discord que tenemos un canal de discord chiquito pero en rápido crecimiento y nada bienvenidos a jugar con nosotros los multijugadores y entre más gente más chévere bueno entremos en materia entonces estamos jugando como Sauron es nuestro personaje principal un hechicero ya estamos creo que el nivel 3 si no estoy mal si estamos en nivel 3 ya a punto de ascender a nivel 4 y Sauron ya está empezando a coger un buen nivel para para tirar hechizos ahí vemos que tenemos acumulados 4 todavía proyectiles mágicos aunque nuestros osos y nuestros animales de compañía ya tienen la armadura mágica que les habíamos dado en el episodio anterior y creo que lo que vamos a hacer es continuar este piso porque si no estoy mal habíamos subido de nivel y nos habíamos preparado para poder enfrentarnos hasta mazmorra entonces sin más preámbulos veamos que nos depara el juego y veo que apenas abrimos la juego de la puerta hay un montón de enemigos un guerrero en nivel 3 y un guerrero en nivel 1 o sea que ya sabemos a quién tenemos que priorizar por ejemplo pero antes de arriesgarnos vamos a darnos inspirar coraje no quédate quieto elefantico vamos a darnos incluso bless yo creo eso y ahora sí ataquemos no sabemos qué tan fuertes van a ser entonces no queremos gastar todos nuestros hechizos chulos y mírame esto que fue rociada ácida les hicieron 5 de daño porque menos mal se lo tragaron solamente los animales de compañía y mataron al mamut ojito cuidado con este guerrero nivel 3 si era fuerte fuerte lo bueno de haber tenido el animal de compañía es que estos se despiertan una vez se termina el combate y realmente nunca mueren propiamente dicho creo que podemos descansar en este en este terreno podríamos descansar según veo hemos encontrado cosillas pero no sé si queremos aprovechar por lo menos el bendecir abrir otra puerta adicional ya que sabemos que nos vamos a curar hey a ninjo y pergamino de invisibilidad por 2 a ver este niño que nos da el portador de este niño tiene la capacidad para canalizar energía le permite hacerlo dos veces adicional cada día chulísimo porque no tenemos en este momento nadie que canalice energía y podríamos tener hechizos de canalización que básicamente son globales podemos hacer uno a ver deberíamos poder hacerlo por ah por anillo cierto no o será que tendrás que será que tendrás que descansar para poder obtener la canalizar energía o será que no te lo va a permitir porque no eres clérigo supongo que tenemos que descansar para darnos cuenta bueno curaciones hagamos curaciones primero curemos al mamut o al mastodonte curemos al oso todavía nos quedan dos minutos de bendecir perfecto y estamos ya al oso curado y el mamut no del todo podemos darle otra curación al mamut sobre todo como para no tener que descansar cada vez que estemos heridos y poder seguir creciendo aquí no había nada y acá tenemos otro anillo y este anillo que nos da otra vez canalización de energía será que lo puede tener lancy por el momento no veo que podamos usarlo de pronto con cuando nos cuando descansemos bueno paramos la puerta y sigamos avanzando y por favor desmonta trampas pero como no me quiero arriesgar muy bien esto de desmontar trampas me viene perfecto sobre todo por eso es bueno tener un bardo por ahí un bardo por ahí rondando y fastidiando aquí se nota que ganar enemigos así que marchémonos en las puertas y como después de esto nos vamos a curar podemos usar creo que todo ¿no? podemos usar escudo usamos cosas divertidas a ver que tenemos con lancy por ejemplo ¿tenemos algo global? no aparte de grasa vamos a usar los colmillos mágicos tú no estás usando el escudo ya lo usaste ok entonces puedes usar misiles mágicos y aquí me estoy demorando siete siglos entonces vamos a avanzar ah no hay enemigos ok pero si hay un saber de la naturaleza así que quien sea más hábil en naturaleza puede venir acá y pasamos no fallamos era tenía un nivel de dificultad de 19 y nosotros teníamos un modificador de 13 realmente es que tuvimos mala suerte con los dados solo sacamos 13 en el dado buh bueno después de esto después de habernos gastado casi todo yo creo que voy a descansar aprovechamos el descanso gratis antes de continuar ¿por qué? si está como como que me da miedo ese guerrero que mató al mastodonte en un disparo eso puede ser el final de la partida en un segundo creo que no hay más ítems no bien entonces nada vamos a con algunos buffos usuales armadura mago para ti para ti y para ti vamos y de pronto escudo de mago personal solo como por tener un poco más de cuidadillo y de hecho vamos a tirar un bendecir podemos empezar a usar los shields of faith también para el vaso muy bien y para el gato ¿cuánto nos dura el shield of faith? nos dura 3 minuticos ya que podemos aprovecharlo bien a ver hay enemigos y enemigos de nivel 3 además entonces tenemos el el canto de ataque ¿cómo se llama? inspirar coraje eso para no cambiarle el nombre y mandemos también a grunge de forma abismal y mantenemos este más tonto por aquí por si ah ya veo lo que está pasando o sea se activa tú te quedas por acá filas con los flancos y tú no gastes misiles mágicos perdón perdón que te interrumpa pero cuidado con eso han matado al oso podemos flanquear tenemos un alquimista por aquí muy bien el equipo de combate está súper sólido está súper sólido y deberíamos inspirar competencia para poder abrir este cofre ¡ja! un fushard de dos manos con enhancement y una grulla también y veamos enhancement de que tienen más uno de enhancement o sea más uno de ataque pero no tienen ningún modificador adicional o sea como algún enemigo con el cual sean mejores ni nada o sea que tampoco nos conviene mucho tener competencia con estas espadas todavía al menos que haya una global por ejemplo no sé competencia con armas exóticas entonces podría ser como ¡uh! podríamos curarnos ya con un descanso pero creo que no es necesario creo que podemos aprovechar más bien el bendecir y el shield of faith que todavía tenemos y podríamos curar al oso que fue el que más recibió golpes si el osito está golpeado podemos darle dos curaciones jati ya se te acabó todo supongo que la druida podría curarte ah no porque le quitamos la curación ok entonces nada lancy o lancy o lancy y vámonos ocultados porque cuidado ahí efectivamente está el problema mandemos el mastodonte por el flanco y el leopardo por acá también y vamos que podemos blanquear por acá ¡ja! míralo nomás ¡chao! y todo el mundo está relativamente sólido relativamente sólido oh 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 es un cofre que requiere inspirar competencia y tenemos un magual pesado dos manos también una ballasta ligera mejorada eso significa más daño ¿a quién le queremos dar el enhancement? yo creo que sauron tiene un dexterity en este momento de 17 lancy 18 nuestro querido lucifer de 18 también y nuestro querido nathan de sender de 19 pero lo de nathan no sé qué tan eficiente sea porque creo que con nathan podemos tener arcos largos ¿no? pero hasta ahora es el que más daño hace o sea que tal vez simplemente por temas de posibilidad vamos a darle una ballasta ligera para que pegue más duro además que tú no tienes ningún hechizo de daño o sea que no necesitas realmente necesitas realmente tener la pegada con arma normal y miremos a grunge entonces tenemos un magual pesado que podríamos usar tiene más daño que la masa pero usa las dos manos y eso no queremos porque entonces dejaría de tanquear tanto podrías usar la aguja también es de dos manos o sea que tampoco me sirve y no creo tener a nadie más tal vez la druida no la druida no puede pegar con armas de dos manos ok vamos a dejarlo así la verdad me gusta cómo está el tema distribución de ítems y creo que no se activó la curación cierto la canalización de energía adicional no nos funcionó porque efectivamente tenemos el problema de que no tenemos de que no somos clérigos y no tenemos canalizar energía por nuestra propia cuenta entonces pues mal le puedes robar un anillo anillo de comandante nato el anillo otorga al portador un bonificador de más tres introspectivo en todas las pruebas de habilidad de persuasión persuasión va para Sauron Sauron es el maestro de la persuasión además que tiene carisma más alto de todo el grupo creo o por lo menos uno de los más altos entonces good 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 te sirve y que descubrimos algo como que alumbró por aquí ah un cofre la competencia y otro anillo nice y este anillo nos da otra persona otro bonificador de persuasión que se lo podríamos dar por ejemplo a nuestro compañero lucifer que también tiene una buena persuasión ah no mentiras no tiene nada de buena persuasión olvídalo quien era la que tenía buena persuasión lancy lancy bien esto lo vamos a vender no podemos canalizar energía o sea que olvídate y no voy a sacar un clérigo en este momento para canalizar más antes de avanzar en la partida queremos descansar cierto por si las moscas todavía no hemos subido de nivel o sea que no quiero salir realmente y antes de descender de nivel quiero estar preparado con los buffos así lo perdamos y con el descanso no importa apenas subamos de nivel queremos devolvernos pero antes no entonces de pronto hay algún ataque sorpresa uno nunca sabe es bueno siempre estar listo por lo menos con lo básico bendecir inspired courage y descendamos a ver que onda estamos en el quinto nivel quinto nivel de la mazmorra me encanta y no hubo a ningún ataque y subimos de nivel lo dicho es que está como bien sincronizado cada vez que descubrimos un nuevo nivel subimos de nivel nosotros entonces perfecto hechicero nivel 4 con nuestro amigo Sauron y ya podemos empezar a gastar puntos de características en este nivel todo el mundo va a ganar uno carisma me gusta la idea porque es tener más hechizos pero estamos ya en más 5 es decir tenemos buena cantidad de hechizos más bien dexterity para hacerte un poquito más eficiente me puede interesar más damos los puntos de habilidad y desbloqueamos conjuros de nivel 2 y arco andiente es una locura o sea este va a ser el primero que va a tomar sin lugar a dudas es fantástico más allá de eso bueno tenemos imagen múltiple que siempre es interesante pero más interesante si fuésemos un mago de combate cercano protección contra el alineamiento compartida brutal o sea podemos tirar un modificador de 2 de desvío a armor class y resistencia contra alineamientos específicos y la mayoría de nuestros enemigos hasta ahora creo que son caóticos o sea que perfecto mejor dicho buenísimo pero arco andiente o sea nosotros somos un mago de ataque y eso es lo que vamos a hacer atacar nuestra guerrera en nivel 4 desbloquea una dota adicional de combate lo cual me gusta y podernos nos podemos dar otro punto y yo creo que contigo queremos tener es pura fuerza entre cada vez que sumemos un punto dos puntos adicionales vamos a llegar a modificadores de más 6 más 7 más 8 más 9 más 10 y eso significa básicamente más probabilidad de pegar y hacer daño entonces bien y atletismo y percepción as always fue un error haberte dado especialización con espada larga un error que no volveré a cometer entonces no importa que ahora estés usando un arma me voy a aguantar y vamos a darnos otra cosa por ejemplo ataque poderoso puede ser muy buena idea podríamos darnos esquiva aunque creo que hay unos ítems que nos dan esquiva al CA pero bueno mientras tanto ya tenemos la soltura con armadura pesada o sea que esto no es necesario puedes realizar ataques de oportunidad por asalto igual a tu destreza también puedes realizar ataques de oportunidad mientras estés desprevenido también interesante esto estas que son cooperativas como muro de escudos no son mala idea tampoco no son mala idea por ejemplo podríamos tener muro de escudos con el druida no mentiras porque el druida no va a tener escudo cuando está en forma de lobo cierto no se le debería contabilizar un atacante invisible no tiene ventajas para golpearte en el cuerpo a cuerpo o sea no pierdes tu bonificador de destreza por el CA y el atacante perderá el bonificador de más 2 habitual por estar invisible también es interesante este flanqueo de grupo también me gusta mucho flanqueo de grupo siempre que tu un aliado tenga estado te estoy flanqueando la misma criatura tu bono de flanqueo en tiradas incrementa más 4 o sea que entre más flanqueo tengamos mejor y podríamos dárselo a la druida también pero 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 porque vamos a irnos con ataque poderoso tenemos bastantes tanques o sea que tú puedes estar más enfocada en daño grunge o sea puedes hacer como ambas cosas simultáneamente y no me molestaría lucifer inquisidor de nivel 4 está bien está bien no aprendes nada pero ya estamos llegando al punto del azote y el azote si me parece una locura pero bueno llegará su momento y tienes buena sabiduría prefiero estar llegando a nivel 20 contigo para poder hacer más daño cierto aunque sabiduría son más hechizos por día y tú tienes buenos hechizos bendecir por ejemplo es un muy buen hechizo sabes que sí quedémonos con sabiduría más arriba y hechizos de nivel 2 desbloqueados podemos tener armadura liviana no pastilla pastilla huesos tomas el control del esqueleto de una criatura viva hacemos daño ok pero yo creo que queremos tener son bufeadores bonificador de moral a las tiradas de ataque y salvaciones contra efectos de miedo bonificador moral por auxilio puede ser porque es que bueno igual el bendecir creo que no lo el bendecir también es moral ¿no? aquí lo que estamos añadiendo realmente es el tiempo un minuto por nivel no mentiras es el mismo tiempo además de puntos de golpe temporales por un valor igual a 1 de 8 más nivel del lanzador si le damos más puntos de golpe tampoco está mal pero creo que si tenemos el global que es bendecir con el tirada moral no creo que sea necesaria bonificador de más 2 por moral a tiradas de salvación contra efectos de miedo no encontrar trampas puede ser justificar rogar la misericordia una salvación fallida del enemigo queda aterrado del miedo se puede salvar con salvación no inmóvil este por ejemplo lo que estamos hablando de protección contra el elemento compartido brutal resistir energía también puede ser muy importante porque hay unos enemigos que hacen daño elemental y este resistir energía no sirve o sea me gustaría resistir energía global pero no estaría además tener resistir energía por si veo un enemigo elemental por ahí qué duro decidir qué duro decidir verlo invisible también puede ser interesante sabes que sí ver invisible para que no tengamos enemigos que nos estén dando ataques sneak attacks necesitamos que alguien pueda verlos bardo de nivel 4 tampoco ganas ninguna habilidad rara y creemos que te va a dar más carisma porque queremos más hechizos contigo y por supuesto los puntos de habilidad clásicos con Lansi con Lansi perdón nivel 2 qué podemos hacer contigo Lansi yo veo 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 ¡uh! heroísmo el objetivo gana de bonificador más 2 de moral en las tiradas de ataque pruebas de salvación y pruebas de habilidad esto esto sí es fundamental además 10 minutos por nivel no es cualquier cosa esta mujer se podría dedicar solamente a tirar heroísmo y ya es Dios y aparte de eso podríamos dar contorno borroso y eso nos distorsiona al enemigo un poco le da ocultamiento y le da al enemigo 20% de probabilidad de fallar cuando te pega que tampoco está mal o sea prefiero igual el heroísmo creo que me gastaría todos los hechizos con heroísmo pero de pronto en algún otro universo podríamos usar contorno borroso o sea es bueno tener la opción por lo menos y con nuestra druida ya podemos volvernos lobos o sea que eso es lo que vamos a intentar hacer todo el tiempo y tenemos resistencia de bonificador de mascotas con salvaciones de aptitudes sortílejas sobrenaturales de las aves y las plantas y yo creo que si estamos corticos contigo en temas de sabiduría deberíamos aumentarte mucho más señora druida vamos a ver los puntos en lo que te sirve sobre todo percepción que eres la diosa de la de la percepción y tenemos forma de lobo entonces lo podemos usar sin ningún tipo de restricción nos vamos a dar un bonificador de más dos a fuerza bonificador de más dos a la armadura natural aumentamos la velocidad y nos da mordisco además y la aptitud de mordisco derribador good a mi me encanta y nos faltaría Nathan de sender todavía no ha subido pero está cerca así que no nos preocupemos por ti quiero ver el tema de los hechizos ahora si necesitamos descansar para poder tener los hechizos dos hechizos de heroísmo al día no está mal cinco hechizos de curar elidas probablemente con Nathan nada raro y con beca esta es la otra cosa no estoy usando los colmillos pero debería usarlos un minuto por nivel tenemos tres animales de compañía o sea tres mordiscos y podríamos darnos esto no es necesario además porque es personal y vamos a estar atacando diario este sí personal el ataque del mordisco de tu compañero animal ocasión adicional uno de cuatro puntos de ácido este sí me puede servir por ejemplo más que convocar aliados de la naturaleza y por este lado podríamos tener aspecto de oso bonificador de dos armadura natural bonificador de dos atiradas bmc este ya me gusta más porque claro nos vamos a transformar en el lobo y queremos tener fuerza aunque no sé si el lobo use fuerza o dexterity vamos a darnos entonces cada uno por si las moscas convocar aliado la naturaleza como que con tantos animales de compañía no es necesario creo yo por ahora bien descansar esencial let's go y vamos a ver que podemos comprar además porque tenemos cositas por vender chan 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 vamos 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 a curarnos a curarnos quiero ver sabes que antes de decidir que hechizo tenemos sumamos la forma salvaje de lobo pica puedes usar hechizos no mientras estés como lobo no puedes usar hechizos y si usamos el modificador de ataque de fuerza ok o sea que no está mal tener el ataque de toro en vez de la gracia felina y tenemos una c bastante mediocre 14 es fácil pegarte pero haces buen daño haces muy buen daño de hecho haces dos ataques porque tienes un ataque de mordisco también adicional gut me gusta beca me gusta como estás ahora bueno transformate en humana y te podemos dar entonces otra distribución no vas a tener gracia felina vas a tener fuerza de toro en ambos ah mira que ya tenemos resistir energía contigo tal vez tener un resistir energía por si las moscas y un restablecimiento menor por si las moscas porque creo que bastian nathan perdón tiene fuerza y gracia felina si debemos que este señor se encargue de eso y más bien tú puedes tener dos hechizos que son más bien circunstanciales y el heroísmo y no se supone que vayas a descansar ya descansamos no descansamos ahora si descansamos ah me encanta me encanta tú ya tienes activado el ataque fuerte o sea que nos vas a dar aumentamos 50% el daño con un arma a dos manos no asumimos penalización de menos 1 tiradas de ataque cuerpo a cuerpo y las pruebas de mañones de combate para recibir bonificación de más 2 a todas las tiradas de daño cuerpo a cuerpo tiradas de daño cuerpo a cuerpo me parece perfecto listo entonces vendamos cosillas primero lo primero así y el agua el agua aunque el resto obviamente lo voy a vender estas canalizaciones de energía también chau el macual bueno vamos a dejar el macual por si de pronto le metemos más bien arma de dos manos a grush ahora que veo que no está defendiendo tanto Y como que me gusta más el Magual que los otros Más 5400 Sí, puede ser que te deje con Magual a ti ¿Magual se llama? Mangual Siempre cambio los nombres, perdón, no me critiquen tanto Y ofrezcamos todas estas cositas boas Que no sirven para nada Y el licor, of course 7K, no estamos tan mal, ¿eh? ¿Qué podríamos comprarnos así chulo? No hay armaduras, pero hay cinturones 4 de dexterity y a carisma y capacidad Pero esto cuesta 37K Olvídate Este cuesta 65K Este cuesta 4 Nos da más 2 de constitución No, no me sirve No me sirve Y no queremos comprar todavía varitas Realmente no estamos en ese punto de la partida Creo Tenemos un par de restaurations lesser O sea que no, de pronto no sea tan interesante Pero sabes que sí me gustaría tener Por lo menos un par de pegar caminos De resistir energía Pero que sean globales Por ejemplo, tenemos resistir electricidad Me gustaría tener Uno de este Resistir frío global Resistir fuego comunal Resistir sonido comunal Por lo menos uno de cada uno 1500 Es una inversión importante tenerla Sobre todo si estamos en modo de hierro Y no sabemos que nos vamos a enfrentar Revivir a los muertos No es mala idea No es mala idea No es mala idea tenerla No es mala idea Restablecimiento menor Creo que tenemos uno Bueno, tenemos un hechizo con el druida De pronto podríamos tener Unos cinco Me parece una buena inversión también Y Poción de heroísmo Esta cara No me gusta tan costosa Creo que lo dejaría así Sí Vamos a ver más bien a chismosear Que tiene nuestro otro vendedor A ver si de pronto podemos comprar No sé Un mejor arma Unas par de ballestas Con mejora de enhancement Para que todo el mundo pegue más fuerte De pronto A ver Dame un vistazo a tus mercancías Entonces Armas Vamos a hacerlo por Precio, ¿no? Lo más caro cuesta 83 Vamos a irnos por algo Nuestro rango de precios Como es de 24 400 para arriba Vamos a tener arco corto Ballestas ligeras Podríamos comprar Una Y mejorar el ataque De algún otro de rango No está mal Podríamos comprar Veamos a ver Si tenemos una espada larga Con enhancement Sí O sea que con este Nuestra amiga grunge Pega Yo creo que vale la pena invertirlo Entonces vamos a vender el magual Y vamos a cambiar de opinión Claro Hacemos menos daño Pero tenemos más probabilidad De pegar con Con la espada larga Porque ya tiene Destreza con espada larga Y de hecho me gustaría tener Enhancement de más 2 En espada larga Pero creo que no va a ser viable ¿Cierto? Estos ya tienen como otros Otros modificadores Que les da ataque eléctrico Que ataque Fuego Bla 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 Este me da enhancement de más 4 No No va a tocar así Una buena inversión Señora grunge Silve usted la patria Salve usted la patria Entonces estamos en más 8 Y ahora estamos en más 9 ¡Ja ja! Muy bien Qué buena inversión Y vendamos entonces Esta masa pesada también 600 ahí Gratis ¿Qué podríamos recibir? Anillos Anillos de protección Que nos dan Best View ACA Por ejemplo Podríamos comprar Uno de estos Estamos un poco lejos Para poder comprar Cinturón de estrés Y cinturón de fuerza Que son los que más me gustan Pero creo que en la siguiente Venida podemos hacer Podemos hacer una parada Para comprar esos cinturones Y así ya no tenemos Que usar los Enhancements Porque como el cinturón Da bonificador de Enhancement Los bonificadores no se suman Entonces pues sí De eso se trata Pero bueno Creo que estamos listos Estamos listos Para seguir Y ver qué nos depara El camino Chan 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 ¿Cuánto nos queda tiempo? Como la mitad Good Primero lo primero Armadores de mago Cada vez ese leopardito Está como más grande ¿No? Yo te veo Te veo Te veo Y vamos a darle Enhancement también A Becca Porque creo que se le aplica Cuando esté Convertida en lobo Lo cual me encanta Y vamos a darte Colmillo mágico Es como para aprovechar Que no lo estamos usando Y ya dura Pues ya dura Como cuatro Cuatro minutos Cuatro minutos Es más que suficiente Podemos tener Un minuto Este no dura mucho Se si toca usarlo Muy inteligentemente Este es un minuto por nivel También me interesa Tenemos un shield of faith Acá Shield of faith Acá Shield of faith Acá Y vamos a guardar Por lo menos Dos bendecides Eso me gusta más Y claro que el favor divino También es importante Tenerlo contigo ¿Eh? Lanzi ¿Qué podemos tener? Podemos tener heroísmo Dos de bonificador De moral De tiradas de ataque Y ya sabemos Que no son mis Señores de daño Brunch Y Eh Probablemente El El inquisidor Yo creo que el inquisidor Es el que mejor pega Pues la misma Lanzi ¿Quién es el que mejor pega? Lanzi Lanzi está en 18 Lucifer está en 18 Ah Es Nathan de Sendor El que tiene la mejora De Ok Nathan Vale, vale, vale Está bien Si tú eres el que mejor Daño hace Entonces te vamos Le podemos dar Heroísmo Le podríamos dar heroísmo A Al leopardo Pues sí Él se nutre mejor De todo eso Y ya la bufeada Es parte larga De la partida Porque cada vez Tenemos más hechizos Para podernos mejorar Y pues es importante Ponerlos Tenemos que decir Y veamos que hay Y veamos que hay Tras la puerta Número 1 Y las ahí Ok Saber de religión Creo que no va a haber enemigos Pero sí Necesitamos tener Competencia Y nos dieron Nos dieron algo Aura Sacrileja Por 5 minutos Buenas ¿Quién lo diría? Y tenemos brazal Y tenemos Poción de restablecimiento menor Nice Y este brazal Lo tenemos que darlo A gente Que no tenga armadura Si no estoy mal Sauron ya tiene 1 Y también es de más 1 Lindsay tiene armadura Bust Nathan no tiene armadura O sea que se lo vamos a dar A Nathan Nice ¿Y dónde está la puerta? Por aquí Me gusta Como vamos por ahora Todavía tenemos tiempo Sí, 3 minutos Arquero esqueleto Muerto viviente Tiene reducción de daño Excepción con daño contundente Ahora sí me hubiera gustado Tener el magual Pero no lo tengo Bueno entonces Inspiremos coraje ¿Te puedes volver lobo? Uh, no Antes de volverte lobo Eso Ataque de ácido Y ahora sí Te vuelves lobo Jaja Y podríamos tener Yo creo que vamos a tirar Perlo invisible Por si las moscas Creo que hay mucho enemigo Que puede empezar a tener Vamos Ok, no me están haciendo Nada de daño Sus modificadores No son tan buenos Y tenemos cosas gratis Esto en mi lenguaje Es éxito Hay dos puertas Yes Bueno aprovechamos que todavía Tenemos el bendecir Por aquí tiene más sentido No hay que bajar ¿Qué bajar? Holy crap Holy crap Holy crap A ver, a ver, a ver Creo que estamos bien Pero No me quiero arriesgar ¿Cuánto nos queda de bendecir? Nos queda todavía Nos queda todavía dos minutos O sea que hagamos esto En cámara lenta Pilas Pilas Porque Me están flanqueando A Grunge A Grunge Que es lo importante Le matamos a uno Pero estamos recibiendo daño de aura Pilas acá Joder, madre Pero podemos descansar Bien Y yo voy a descansar Sin dudarlo Después de esos golpes Que recibimos Amigo Veamos que todo el mundo está curado Si me toca volver a tirar Todos los buffos Ni creas que me voy a arriesgar Y tenemos un amuleto Creo que esto nos dan Armadura natural Yes Más una modificadora Armadura natural Grunge ¿Tiene uno? Yes Podríamos darle otra beca Cuando no tenga forma de oso ¿No puedes volver a tu mano? Eso Entonces beca ¿Tienes acá qué? Tiradas de ataque Y tiradas de daño Con impacto de armas naturales Ah Es que claro Tienes muy bueno Tienes uno muy bueno Entonces podemos Darle esto Al siguiente mejor Que es mantener vivo A nuestro Capitán y líder Sauron Un poquito más de sea No está mal para ti Y Nuestro amigo Nathan Descendor ha subido a nivel 4 Lo cual también es very good Te vamos a dar lo clásico Juego de manos Y Más inteligencia Más inteligencia Es más armadura de hechizo Y tú vas a hacer el busteador O sea que no está mal Que tengas más Bien Hechizo de nivel 2 Que ya teníamos ¿No? Sí Tenemos fuerza de toro Graza felina Vale De la araña me gusta Es un muy buen hechizo Y podemos tener Contorno borroso No es mala idea Protección contra flechas Resistir energía Ya creo que lo tenemos Lo hemos resuelto Más que todo Es decir Telaraña Mejora de carisma Estos no son tan buenos Modificadores Realmente de usar Entonces yo diría Que telaraña Y Contorno borroso Que también lo catalogo Como un busteo Aunque realmente Creo que vas a seguir usando Lo clásico Entonces tienes escudo Tienes los dos agrandares Los dos reducires Que no estoy usando para nada Y me acabo de acordar Que tengo que usarlo Muy mal O podríamos cambiar Todo esto por misil Mágico y listo Pero pues tendríamos Que estar usando Reducir y agrandar Podemos tener Tres y tres Estamos aquí Dos y dos Y podemos tener Una telaraña Nice Como me gusta Como están quedando ¿Alcanzamos a avanzar Otro minuto? Podríamos avanzar Otro poquito De hecho es que tenemos Otro bendecir Si Tenemos otro bendecir Juremos al Mastodonte Y al oso Creo que son los que están Más débiles Ah no Solo el oso Y grunge Oso Y grunge Vamos We're ready to continue Hey Me quedan solo dos Inspirar coraje Pilas ahí Vamos Podríamos agrandarnos Y reducirnos Desde ya Y darnos fuerza de toro Por ejemplo Fuerza grunge Fuerza al Lopardo No 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 Exterite al lopardo Y fuerza al Mastodonte Tal vez Agrandar Ah pero eso es agrandar Persona Bueno agrandamos a grunge Y reduzcamos a Lucifer Y a Sauron Eso es más Dexterity Vamos Campeón esqueleto Terrible Muerto viviente Guerrero uno Criaturas O sea es un Coso nivel Cuatro Ojito Ojito Pero creo que Podemos lidiar con él Creo que queremos Mantener nuestro Mastodonte por aquí Uh pilas acá Otro esqueleto Donde está grunge Ven a pelear Leopardo Acércate ¿Por qué no puedes pegar? Bueno no importa Pilas A ver Desactiva la trampa Viajame Y ataquen En la arquera Vamos Muy bien Éxito rotundo ¿Esta gente no ha soltado nada? Se supone que sí No quiero abrir esto Porque no tenemos Inspirar todavía Competencia Quiero descansar Ahora sí Sí No me puedo gastar Todos los hechizos Y esperar Que la cosa continúe Continúe Si ya lo hayamos abierto Yes Así que descansemos Y continuamos por acá Bueno ya me comprometí con este camino Así que seguiremos comprometidos Mucho idiota Casi lo pierdo No tiene nada Vale Recibimos guantes Que nos dan Más dos de destreza Bonificadores del mismo tipo No se acumulan Más dos de enhancement Más dos de mejora Es enhancement Ok Y dijimos que Tú estás reciente Recibiendo Uno de destreza Uno por cada cinco niveles Y podría recibir Ah Pero no te da más Te da más uno O sea que este es un enhancement Ok Entonces a Lucifer le conviene más Por ejemplo Quedarían veinte Muy bien Y no lo quiero usar con Sauron Porque Sauron va a tener Sus hechizos de De arco ardiente Que algún día voy a usar Cierto ¿Alguna otra cosa? No Nada más Bueno Revisemos por aquí Que de pronto se activan Cosas chéveres Ah Y tenemos un descanso más Nice De hecho Hay como bastantes descansitos Me encanta El juego me está diciendo No Exageres No Dijimos que estuviera para Grunge Y que estuviera para Lopardo Ese ataque es con qué Con destreza Cierto Siete Perfecto Y estamos recibiendo Más cuatro por gracia felina O sea que Básicamente estamos Siendo más eficiente Y Están dando ganas De cambiar incluso La formación Más que tener a Grunge Haciendo daño Queremos tener al Lopardo Queremos tener a Grunge En la retaguardia Como cuidando Y más bien Flanquear con ella Si vemos la oportunidad Heroísmo Para ti nada más Y probablemente Para nuestro Otro señor de daño Que va a ser Lucifer Me faltan los colmillos Bien demorados Que si son Vamos Creo que ya estamos pendientes Antes de todo Ah me falta la armadura El hechizo más importante Y para Beca Creo que Beca estaría recibiendo En este momento Cuatro por armadura de mago Ahí está Nice Más tres por escudo ligero Ah mantiene el escudo ligero Eh Y armadura natural Por forma de logo Not bad Listos Yo creo que ya podemos irnos Sin tanto ocultamiento Y cosas A ver si podemos Vamos a dar más rápido Nice Joda Pilas Tu calma Vamos a flanquear Desde por acá Se activó la trampa Por idiota Eso fue por tonto O sea lo vi venir Como a siete metros A la distancia Y no hice nada al respecto Pero bueno El que tenemos aquí Pergamino en mezcla De bomba puntada No Eso es como para Requimistas Vamos a curar a Sauron A Beca Probablemente a los animales De compañía Al oso Nada más Y a Grunch también Corremos al máximo Uy no 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 Pilas Que aquí Nathan Está como débil Vamos no más errores Un error puede ser Garrafal Aquí descendemos de nivel No No queremos descender todavía Queremos abrir la puerta Que está por aquí pendiente Ah y acá también tenemos otra Ah no está la misma Por aquí no hay más Por aquí un descanso Que podemos usar Antes de descender Como va el bendecir Todavía nos queda Dos minuticos Not bad Queremos inspirar coraje Vamos a empezar a pelear Ya un poco más rápido Si ya estamos súper bien Ya incluso Beca hace daño Con su ataque de lobo Brutal Y tenemos otro Otro anillo de protección Anillo que nos da Desvío a CA Creo que Grunch Tiene uno No Si te damos esto 27 Divinamente Divinamente El cofre Mírame esto Ahora que nos dieron Armadura pesada 8 Creo que este tiene más Tienes 9 Tienes máximo de estrés Empieza Ok Vale ¿Podemos usarla con Beca? No creo Entonces podemos Volvernos ahora sí Descansamos Y descendemos O no mentiras Descendamos Pues hasta ahora No me he enfrentado Con nadie Apenas Empieza Bajamos del piso Pero pues No quiero que sea La primera vez Que me tome Desprevenido Prefiero Ser muy cuidadoso Así De mucho adoramiento Bufear Cada vez que vamos a pelear Pero es que es Modo de hierro Señores Es Modo de hierro Simplemente hay que tener Mucho cuidado Vamos Bueno entonces Podemos darnos El heroísmo ¿No? A ti Y a ti Podemos darnos Esta grunge No Perdón A los animales Y a Becker Becker Y yo creo que Estamos a activar Ya los Los arcos ardientes Ya que dispares Cada cierto tanto Tengamos presente Que cada vez Que nos acerque Cada vez que dancemos Estamos Poniéndonos más En riesgo Y cada vez Se supone que los enemigos Van a ser más difíciles Así que Máximo cuidado Es indispensable No Yo creo que Vas a hacer Bendecir Y probablemente Favor divino No me dirás Ni eso Y Gracia felina Demos al aldopardo Y Los Fuerza de toro Y esto A ustedes dos Y ahora Para nada Porque mínimo Vamos a subir De nivel Y va a ser Como No Solo lo hagas Y obviamente Vamos a tener Que descansar Ah no Esta vez No subimos De nivel Estamos cerca Pero todavía Hay una pelea Pendiente Así que Tengámosla 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 Pentecir Ya sí Creo que A Beca Le falta Tirar sus Cosas Yes Inimosi Inimosi Travisi Y vuelve Te lobo O loba Agrandar y Apequeñecer Como que Que desperdicio Además de tiempo Pero dale Dale No pasa nada Este es un modificador Que es importante Porque es por tamaño Y casi nunca Como se dice Casi No hay nada Que tenga Este modificador O sea que Este es bueno Desde principio A fin de la partida Tener el modificador De tamaño Y es un más dos O sea que Not bad Le agrandemos a Grunge A ver Con que me van a enfrentar Alquimista Aprendiz Covolt Vamos a mandar uno por aquí Vamos a mandar otro por acá Y vamos a tirarnos Ser invisible De acá por acá Mira que están tirando Misiles mágicos Podemos empezar a pensar Tirar en arcos Muy bien Ese arco ardiente Vamos Y ahora si subimos De nivel Ajá ¿Estos qué son? Bueno Necesitamos subir de nivel Que sea lo último Que hagamos en este capítulo Para empezar en el siguiente Con pura acción Entonces Tenemos Carcajadas terribles Con nuestro hechicero Nada del otro mundo Tenemos Soltura con conjuro Nada Estamos bien Como estamos Para pa 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 pan Eh Hechizo Esto sí es lo que me interesa Ahora queremos tener Soltura con una habilidad No ¿Cómo es que se llamaba? Penetración de conjuros No Había uno Que era como Especialización en conjuro Estoy casi que seguro Soltura con conjuros O especialidad en hechizo Una cosa así era No ¿Dónde estás? Yo sé que existes Bueno Metamagia No es mala idea ¿Soltura mayor? Bendición de compañero La habilidad de tu compañero Se calculan como si Fuesen cuatro niveles superiores Tu vínculo de compañero Animal es inusualmente cercano ¿Y esto por qué no es interesante? El juego no me lo recomienda Pero creo que esto puede ser chévere Bendición de compañero ¿Por qué no? No Esto no es Metamagia Pero es que metamagia justo ahora no es Aquí Especialización en conjuros Casi que no lo veo Listo Arco ardiente Esto nos va a dar Lo trata como si fuese Un nivel Dos niveles superiores ¡Ja! Este arco ardiente Va a ser un daño Te digo No te imaginas No te imaginas Ahora hechizo a nivel uno Dame Qué sé yo Cualquier cosa Retirada expedita Y hechizo a nivel dos Me puedes dar Realmente cualquier cosa Aunque no vamos a usarla Porque solo vamos a usar Arcos ardientes ¿De pronto imagen múltiple? Como para poder Tener algo con lo que Defenderme En dado caso Grunch Guerrera nivel 4 Ahora tenemos Nuestro primer entrenamiento Con armas Lo cual está bien Porque te vamos a dar Especialización en armas De espadas largas Entonces Entrenamiento en armas ¿Hojas pesadas se llaman? No ¿Hojas ligeras? No Oh shit ¿Cómo se llaman? ¿Corto alcance? ¿Cuantaleches cubos pesados Cubos ligeros? No ¿Farshit? ¿Farhuat? ¿Uah? No ¿Hachas? Cuchillo Espada ropera Espada corta No debe ser hojas pesadas Espada larga Aquí está Entrenamiento con armas Con espada larga Listo Y además de eso Tendríamos un modificador De ataque y daño Pero no solo con Espada larga Sino también con Mandobles Guadaños Falcatas Estoques Espadas de duelo Espadas de dos hojas Espada curva élfica Y espada bastarda La cimitarra Shakram Y alfange Listo Nada mal Y tenemos la espada larga Ya lo teníamos ¿No? ¿Me darían dos más? No puede ser ¿Será que sí le puedo dar Otra especialización Con espada larga? ¿Soltura con arma Especialización? Ah, claro Es que son diferentes Soltura me da más uno Especialización me da más dos Uy, yo quiero esto Yo quiero esto Obviamente hay muchas Cosas que quiero Por ejemplo Hendeduras Brutal Pero Más ataque Es más ataque Esto no se le puede Negar a nadie ¿Cuánto estás haciendo De daño ahora? Estamos en más 14 ya con Grunge O sea Mi siguiente atacante Interesante Es Lucifer Y está en más 13 Y eso que tiene Como 7000 modificadores A Grunge No le hemos dado Modificador todavía En enhancement Por fuerza Bueno Lucifer Azote Nivel 5 Como acción rápido Podemos impudir Una de sus armas Con aptitud especial De arma azote El arma azote Es excelente Contra ciertos enemigos Mejora el arma Más dos Contra tipo de enemigo Designado Inflige más dos De seis de daño Extra Solo funciona Mientras el inquisidor Empuña el arma Si se le cae O se la quitan El arma vuelve a conceder Esta aptitud Si le es de vuelta El inquisidor Ok Y tenemos Enemigo predilecto Que no es cualquier cosa Enemigo predilecto Relike Entonces Disparo preciso Importante Ya que estamos haciendo Que tengas bastante daño Y nuestro enemigo predilecto Puede ser Hay muchas cosas Interesantes Pero yo Careo Las hadas Es un muy buen Enemigo directo Por lo menos En la campaña principal Y tal vez Los no muertos También sean Los muertos vivientes Sean como Como que estamos Garantizados De ver muertos vivientes Ya hemos visto Bastantes esqueletos O sea que estamos Casi que seguros Que ganar muertos vivientes Y tal vez Hadas pueda ser En una siguiente oportunidad ¿Y qué nos va a dar esto? Nos va a dar Más dos de bonificador Tiradas de ataque y daño Contra estas criaturas Específicamente Lo cual también está bien Hechizo nivel 2 Armadura No Cualquier cosa ¿No? Restablecimiento menor Resistir energía Yo diría que Restablecimiento menor Prefiero tener Restablecimientos por ahí Por si las moscas Además que tenemos ya Pergaminos de resistir Por si Por si nos vemos en problemas Y estamos en infundir Valor de nivel 2 Lo cual está bien Porque vamos a tener Más dos de tiradas De ataque y de daño Porque estamos en nivel 5 Ya empezamos a sumar Caves y a stackear Más los modificadores Y eso me hace muy feliz Y Podríamos tener Disparo preciso También contigo ¿No? Que hagas un poquito De daño Antes de cualquier otra cosa No me molesta Hechizo de nivel 2 Contorno y heroísmo Hmm Furia Todos los aliados En un área De 30 pies Nos dan Más dos de fuerza Más dos por moral A fuerza y constitución Y un bonificador De más una moral A la salvación de voluntad Pero tenemos Penalizadores de 2 ACA No creo que sea Buena idea Entonces no lo voy a hacer Podríamos volver Criaturas invisibles Esto es más interesante Y este también Como para hacer Las criaturas Que veamos Para ahí visibles Hmm Ah Sentir puntos vitales Este es bueno Pero es un asalto Uno Uno por asalto Según nivel No Ralentizar veneno También puede ser interesante Proteger Desde cualquier cosa Espantar a todos Los enemigos Que hay en un radio También Curar heridas moderadas Creo que puede ser Más sensato Siempre se me olvida Que necesitaba Alguien que cure Alguien tiene que curar No alguien tiene que ser Sino que alguien Tiene que curar Señora Tiene dote adicional Eh Soltura mayor Con conjuros De conjuración No está mal Tampoco tener esto Aunque podríamos Tener soltura Con Con mordisco ¿No? Con impacto Sin armas Impacto sin armas Yo creo que te sirve más Sí Vamos Señora Loa Hechizo natural Poderás usar conjuros Mientras Usas tu forma natural Sustituirás Los componentes Habituales De los conjuros Como los verbales Y somáticos Por sonidos Y gestos Ah buenísimo O sea Poder seguir tirando Hechizos Como Como logo Esto lo hace Todo mucho más práctico Entonces bien Vamos a parar aquí Creo que ha sido Un buen capítulo Un poquito más largo De lo que pensaba Hora y 10 minutos Pero está bien Espero que les haya gustado Hasta ahora Como va la serie Nuestro equipo No hemos muerto Ni una sola vez Porque ya sabemos Que si morimos Es fin de la serie Pero bueno Es porque estamos jugando En modo En modo de hierro Entonces Si les ha gustado El capítulo Como siempre No olviden Dejar su like Dejar sus comentarios Suscribirse al canal Pasarse por nuestro canal De Twitch Donde tenemos directos Y donde vamos a empezar Una serie directos La próxima semana De Hearts of Iron 4 Cazando un par de logros También recuerden Que este domingo Tenemos una partida Multijugador de Estelaris Por fuera de cámaras A las 6 pm hora de Colombia Por si quieren participar Y también recuerden Que después de esta partida Viene otra de Estelaris Volviéndole a la crisis Para que No se lo pierdan Y no pierdan El rastro del canal Así que no siendo más Hasta la próxima Gracias por ver el video